¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bueno mi gente, ahí nosotros podemos ver a Mozart Lapara y Eddie Herrera, dos artistas dominicanos, un merenguero ya de data reconocida y un artista urbano también muy reconocido en la República Dominicana y gran parte del mundo. Bueno, señores, yo no entiendo la política social de nuestro país. Como ustedes pueden ver, se le está haciendo entrega a Tony Peña Guava, quien es el que está dirigiendo la parte social del gobierno del presidente Luis Abinader. Como ustedes pueden ver, le están entregando un cheque. Creo que es un bono de 300 mil pesos. Creo que es así. Según he escuchado, ese bono de 300 mil pesos es un pago por adelantado. Ellos luego tendrán que pagar. Ellos tendrán que pagar, no pagar, sino cantar. Ellos tendrán que cantar ya que se le está pagando por adelantado. Pero mientras tanto a los jodidos, a los pobres dominicanos, se le entrega un bono de 1500 pesos. Mientras tanto a esos millonarios ricos con carros lujosos, casas lujosas, muchas prendas, se le entrega un bono de 300 mil pesos. Todo como si nada ha pasado, mi gente. Imagínense, esto es RD, mi gente, pero también se le debió entregar a muchos de los artistas en todo, en merengue, bachata, música urbana. Esos artistas que quieren subir, que quieren avanzar, que necesitan el apoyo y si se le entrega un bono hasta de 50, 6 mil pesos, ellos pueden avanzar. Ellos graban música con eso, pero solamente a ellos. No, no puede ser así. No puede ser así. Yo diría que es una manera de congraciarse con el pueblo dominicano, que el pueblo dominicano entienda que están ayudando a los artistas dominicanos y no se le está ayudando, sino a una parte. Porque hay artistas dominicanos que no se le está brindando el apoyo. Muchos de esos jóvenes y también los que tienen una larga data tratando de avanzar. Pero por la ayuda económica, el apoyo que no se le da, no han podido avanzar, que tienen mucho talento, mi gente. Entonces hay que también apoyar a esos artistas, no solamente a estos ricachones ya que tienen su dinero. Entonces, otra parte que no entiendo está la orden dada por el presidente de que se a José Jaques, que revise la cuestión de las cancelaciones de los profesionales, ya que él no apoya esas cancelaciones. Pero se están dando cada día más. No entiendo esto. Entonces viene, aparece esto, la entrega de unos bonos, creo que de 300 mil pesos, artistas que ya tienen su menudo, tienen lo suyo. Mientras tanto, los artistas que quieren subir, que necesitan el apoyo, la ayuda económica del gobierno, que es principal, que tiene que meter la mano ahí ante esta pandemia que nosotros no estamos viviendo. Entonces no ayuda a esa gente que sí necesitan el apoyo. Para congraciarse, mi gente, con el pueblo dominicano, si se hace de una manera de corazón, tú me entiendes, las cosas lo vemos diferente, pero eso es para congraciarse. 300 mil pesos por adelantado, por adelantado, porque ellos no van a cantar ni van a tocar ninguna fiesta. ¿A cuántos artistas se les está entregando? Solamente a ellos dos ahí hay 600 mil pesos y son de 300. Entonces, ¿a cuántos otros artistas se les está entregando eso? Por adelantado, mi gente. No, así no. Pero ¿qué pasó? Y los pobres, y los pobres de nuestro país, ¿qué está pasando, mi gente? Bueno, este video, ustedes pueden dejar su comentario, dejen su comentario, lo pueden compartir con sus familiares, con sus amigos. Recuerden que estuvo con ustedes José Alcántara Jochi.